8 de la mañana con 21 minutos. Bien, los ecos de la canonización. Este tema de los papas santos fue abordado el día de ayer en el programa Tribuna TV. Los invitados coincidieron en que los milagros que los llevaron al altar fueron el fruto de sus pontificados. Los milagros de los santos Juan Pablo II y Juan XXIII apenas inician, aseguraron expertos en Tribuna TV. La canonización de los papas es fruto de sus pontificados, un trabajo que se vio reflejado en los milagros que los llevaron al altar, explicaron los participantes en el programa. Eso de descansa en paz, quién sabe, ¿verdad? O sea, descansar en paz de dolor, de trabajo, de sufrimiento, de enfermedad, pero de descansar, de estar intercediendo, como lo dice el libro del Apocalipsis, de estar ante la presencia de Dios contemplando, pero también viendo por todos nosotros que somos la iglesia militante, como decía Santa Teresita, ahora sí comienza mi verdadero trabajo. La labor pastoral fue apoyada por millones de feligreses que incrementaron su fe, agregaron los expertos entre quienes se encontraban sacerdotes de la arquidiócesis de Monterrey. Hay un cariño pastoral y ese cariño pastoral llevará a algunas personas a ser reconocidos como santos, canonizados, y otros muchos no, pero siguen moviendo la vida de la iglesia. Con este acto de canonización, el Papa Viajero y el Papa Bueno se integran a la lista de los 80 de 265 pontífices que han sido elevados a santos. La iglesia siempre va con paso prudente antes de tomar una decisión. Si hubiera sido algo imprudente, les aseguro que en el momento en que murió, lo hubieran declarado santo. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.